Hola, buenas a todos chicos y chicas, soy LegoArteBrickShow y hoy os traigo un gameplay de este Lego Minifigures Online. Por fin ya ha salido la beta y bueno, como podemos ver, pone que elijamos un equipo para empezar, así que bueno, vamos a echarle un vistazo. En este tenemos estos, en este grupo estos, y aquí estos. No sé, igual este, porque me gusta más el rollo medieval, así que supongo... vamos a coger al... al Cíclope. Mira, te pone de la serie 9, que guay. Y una habilidad especial que parece que es Shadow Striker. Bueno, vamos a probar este, este equipo. Ok, la verdad que... que este de mantenimiento no me gusta mucho. Va, venga. Este equipo. ¿Qué es esto? Así mismo, venga. Yo lo que quiero es probar cómo es el juego. Tampoco quiero hacer un gameplay de... muy largo. Aviso que no se me da muy bien el inglés. Espero que no haya que leer demasiado. Pero bueno, está cargando este Lego Minifigures Online. Y tiene una pinta... interesante. Bueno, pues aquí empezamos. Mira, parece como si fuera un cuarto, ¿no? Porque aquí hay unas cajas. Qué guay. Bueno, lo manejamos con el ratón. Este es mi... Mi ogro. Mira, con el derecho parece que... Ataco. No se los controle. Vale, vamos a atacar el carrito este. Con el izquierdo. Perfecto. Y cogemos esas estrellitas. ¡Coyo! Vale. Sí, cogemos esos cañones nos lanza. Como mola, ¿no? Lo de las cajas de Lego City. Está muy chulo. Pues aquí petamos el carrito. Bueno, y seguimos avanzando. Vale. Es un pequeño tutorial. Hostias, arañas. Vale, no nos podemos hacer nada. ¡Al cañoncito! Mira, qué guay el set este del bombero. Vale. Lo de aquí arriba es nuestra vida. Interesante. Que se nos baja cuando nos golpean. Aquí tenemos el primer enemigo. Que es la minifigura del pirata. Perfecto. Vale, nos dan experiencia. Para luego subir de nivel. Y hacerlos más fuertes. Perfecto. Pues vamos a seguir. Me encanta. Además es una de las minifiguras favoritas. El ciclo B. Vale. Pulsa Q. O clic en la poción. Para restablecernos la vida. Vale, o sea que si me quitan vida. Nos curamos a la Q. Perfecto. Bueno. No sé si es que mi personaje es muy fuerte. Pero vamos. Apenas me quitan vida. A tope. 28 experiencias. Cada pirata. A tope. Pues al cañoncito. Qué genial. Me encanta esto de los sets. Decorando esto. Para hacer unas estanterías. Vale. Aquí hay un grupo bastante avanzado. Podemos usar el ataque secundario con el derecho. Vale. Perfecto. Vamos a probarlo. ¡Ataque secundario! Vale. Pues sí que quita. Lo que pasa que... Que me están metiendo aquí una pequeña paliza. Hemos subido de nivel. Parece ser. Level 2. Perfecto. Y vamos a ver qué pasa cuando subimos de nivel. Anda, mira. Aparece la minifigura Player 1. La de las nuevas minifiguras que van a sacar LEGO. Míralo. Igual se han inspirado esta serie nueva de LEGO minifiguras en el videojuego. Podría ser muy interesante. Pero vamos, aquí lo tenemos. Muy, muy bien. Por cierto, ¿cómo me subo las estadísticas? No lo puedo ver por ningún lado. Bueno, vale. Ostras, bueno. Ahora nos enfrentamos a una especie de boss. Este tiene 648 de vida y yo 450. Me ha subido la vida al subir de nivel. Está bastante bien. Pues nada. A tope con el tigre. Ataque de cíclope. Cuidadito, cuidadito. Ahí. Maldito tigre. Te vas a enterar. ¿De quién manda aquí a la jungla? ¡Perfecto! Ahí va. Hemos ganado un sobre. Hemos ganado un sobre de minifiguras. Muy chulo. Vamos a ver nuestra colección de minifiguras. Vale, tenemos que ir coleccionando minifiguras. Muy chuli. Parece un boxing misterioso. Vale. Tenemos un sobre de la serie 9. Además, uno de mis series favoritas. Vamos a ver qué nos ha tocado. Un boxing misterioso. ¡The Plumber! Aquí le tenemos. Bueno, no es de los que más me guste. Pero bueno. Lo hemos desbloqueado. Muy bien. Ya tenemos una minifigura en nuestra colección. Podemos equipar. Reequiparles cosas y demás. Vale. Mira, podemos cambiar de personaje aquí en este lateral. O pulsando el 2. Muy interesante. Vale. Esta minifigura es experta en construcción. Bueno, vamos a pedírnoslo. A ver qué hace. A ver con el derecho qué hace. Ostras, qué guapo. Es como lo de Gandalf, ¿no? ¡No puedes pasar! Pero versión cutre. Bueno. ¿Por dónde hay que ir? Podemos construir, dice. Ah, vale. Aquí. Vale. Perfecto. Como en los demás juegos de Lego, también hay que construir. Perfecto. Por ahora me está gustando bastante el juego. Es bastante entretenido. O sea, creamos un puentecito. Y vamos al lío. Perfecto. Y más cañones. De cañón en cañón. Vale. Nos han dado como una nueva misión. Vale. Tenemos que limpiar esta zona de piratas. Pues me voy a pedir al cíclope. Vale. Empezamos por aquí. Perfecto. Además, quitamos más que antes. Vamos a darle matarile a los piratas. Ala. Limpio. ¿Qué es esto? Vamos a tocar. Ala. Tomar por culo. Bueno. Da puntos. Oh. 40 experiencias que dan estos. Muy interesante. Voy a cargar esto. Toma, ahí. Vale. Aquí tenemos un pirata que es un boss. Joder. Me hace ataque torbellino. Pero yo tengo mi ataque cíclope. Que, por cierto, no quita una mierda. Así que le voy a meter mazazos. Pues, pues, completada. Vamos a ver qué nos han dado. O simplemente nos han dado experiencia. No sé muy bien. Parece ser que eso es la experiencia. Bueno, seguimos un cofre. Me gustan los cofres. Vamos a ver qué hay. Otro sobre. ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a ver. Será la arquera, seguramente, ¿no? Porque es el equipo del principio. La arquera. Perfecta. Perfecta. Esta me gusta. Seguramente podamos atacar de lejos. Forest Maiden. Natural Defender. Vale. Tienen como... Estadísticas, ¿no? Hay algunos de naturaleza. Otros de tecnología. Etcétera. Bueno, pues, vamos a equipárnoslo en el 3. Qué guay esto de coleccionar minifiguras, ¿eh? Esto mola. Perfecto. Pues, vamos a elegir mazla. Vale. Pues, mira. Dispara tres flechas a los Legolas. Bastante interesante. Y será el ataque primario. Habrá que ver el secundario. Mira, aquí tenemos... A la minifigura Gamer. Muy interesante. Seguramente la nueva serie de Lego minifiguras, como ya he dicho antes, este pasa de igual en el videojuego. Aquí le tenemos. Mira cómo habla. Muy interesante. Bueno, sí. Vamos a pasar un poco la chapa, ¿no? Porque no vamos a estar aquí perdiendo minutos. Nueva misión. Pirate World. Vale. Seguramente ya terminemos el tutorial. Y vayamos al primer mapa para subir de nivel. Tiene pinta. Qué guay. Me está gustando este juego. Es simplón, pero entretenido. Me gustaría ver dónde está lo online aquí. No sé. No veo gente. No sé qué estoy cogiendo. Estoy cogiendo diamantes. Supongo que con esos diamantes podremos comprar cosas. Muy posiblemente. Vamos a echar un vistazo rápido a este mapa y lo vamos a dejar aquí. Hay monos. Qué guay las minifiguras de los monos. Ostras. Pues pegan, ¿eh? Vale. Hay que atacar más de lejos. Hay que aprovechar la habilidad de la arquera. No quita mucho, pero sí está bien lo de atacar de lejos. Qué guay la banda sonora, ¿eh? Mola bastante. Perfecto. Perfecto. Vamos a romper las cosas. No voy a ser calla diamantes o... Bueno, puntos de esto. No sé aún para qué sirven estos puntos. Anda, mira. Aquí podemos invitar amigos y hacer parties. Muy interesante. Igual eso es lo online, ¿no? Que solo puedas jugar con amigos porque realmente no veo a nadie por aquí. Voy a hablar. Bueno, sí, hay un chat general en el que por lo visto hay que hablar en inglés. No se puede hablar en español. Me voy a pedir al cíclope que mete bastante más. Me gusta el cíclope. Vale, tengo una misión, ¿no? Que es seguir la flecha, ¿no? En el minimapa. Pues nada, vamos a ver qué encontramos. Más monos. ¡Se vas a enterar, monos! ¡Ti, ti, ti! ¡Soy el destructor de los monos! Cofres. Cofres siempre son monos. Vale, hemos conseguido la quest. Tendremos que romper la muralla esta. No parece que le haga nada. Vale, tendremos que montar esto. Ah, vale. Este también puede montarlo. Lo que pasa es que es más lento. ¡Ahí va! Ostras, que llegan... ...soldados. ¿Quién ha destruido el muro? Chavales, no sé... No sé qué hacéis enfrentándoos a mí. Pero os voy a meter un mazazo, coño, que me han metido en la cárcel. Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado este gameplay. Si queréis más, puedo seguir subiendo más. Eso dejarlo en los comentarios. Y ya sabéis, chicos, like, favoritos, comentar si queréis que siga subiendo gameplays de este LEGO Minifigures Online. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!